Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema interesante sobre la combinación de dos suplementos que ya hemos descrito previamente. La combinación de L-carnitina o levocarnitina con creatina. Bien amigos, pues en videos previos ustedes pueden encontrar varios videos que ya hicimos con respecto a la creatina y con respecto a la L-carnitina. Como sabemos, la L-carnitina es un aminoácido, un aminoácido no esencial que podemos encontrar en muchos alimentos, principalmente de origen animal, como en carnes, como en pescados principalmente. Y la creatina, la creatina es un, también, es algo más complejo que un aminoácido. Es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Que principalmente la podemos encontrar de igual manera en carnes rojas, en pescado poca llegamos a encontrar. Y también estos dos elementos los podemos encontrar en suplementos, ¿no? Ustedes pueden notar aquí en la lista de videos algunas recomendaciones que les doy y sobre todo, precisamente, qué es y para qué sirven estos productos. Bueno, he notado en algunas tiendas que venden suplementos que ahora está de moda como combinar la L-carnitina con la creatina. Número uno, ¿es bueno o no es bueno? Bueno, depende mucho de su estado de nutrición. Depende mucho de los objetivos que estén buscando. Si ustedes lo que están buscando es aumentar masa muscular y marcarse al mismo tiempo, podría ser una buena combinación. Pero, les soy sincero, los resultados para que... Perdón, los elementos que se necesitan para que se den estos dos resultados son una carga importante de levocarnitina o L-carnitina y una carga importante de creatina. Los dos tienen una eliminación renal. Entonces, el hecho de que estén consumiendo los dos al mismo tiempo a lo mejor les da resultados a nivel periférico de sus músculos, pero también va a desgastar o va a originar una mayor carga hacia sus riñones. Entonces, deben de cuidar mucho la función renal. Las personas que tienen piedras en los riñones o litos renales, las personas que tienen un mal funcionamiento renal, las personas que son diabéticas o que son hipertensas deben de cuidarse mucho o personas que han tenido infecciones recurrentes muy fuertes de los riñones deben de cuidar mucho, no combinar estos dos elementos, precisamente por las cargas que se tienen. Si ustedes se encuentran sanos y quieren, digámoslo así, tienen una competencia, vamos a suponer que se dedican al fisicoculturismo o que se dedican a deportes de atletismo, que llevan una muy buena alimentación y que necesitan estar listos para un proceso o un procedimiento o una presentación que tengan deportiva. Pudieran llegar a combinarlo. Si son sanos, sí pueden llegar a combinarlo. Pero, ¿cuál es el tiempo máximo? Un mes. No les recomiendo más, sinceramente. Porque hay que cuidar mucho nuestra función renal y nuestra función hepática también. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita, darle like a este video, compartirlo con sus redes, con las personas que ustedes conviven. No olviden también dejarnos en la cajita de comentarios sus recomendaciones, sus experiencias, qué les pareció el tema, qué otros temas nos sugieren. Todos los leemos, nos interesa mucho su opinión. Les agradezco mucho. Como siempre, yo les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien.